Una linda melodía Que se transmite a través del corazón sincero A todos aquellos que amamos lo nuestro ¡Aquí está! ¡El nuevo ídolo! ¡Tú lo conoces! ¡Él es! El tiburón de Zungre y los dioses del Perú Corazón de piedra quisiera yo tener Corazón de piedra quisiera yo tener Para no llorar más Para no sufrir más Por este amor me dejó sin compasión Para no llorar más Para no sufrir más Y por este amor me dejó sin compasión ¡Chao, chao! Corazón de piedra quisiera tener Dios Para no llorar más Para no sufrir más Tanto dolor Lástimas de mi vida Lástimas de mi amor Lástimaste mi vida, lástimaste mi amor Y tantos años llorando, tantos años sufriendo Y por tu maldito amor me dejó sin compasión Tantos años llorando, tantos años sufriendo Y por tu maldito amor me dejó sin compasión ¡Así! Tantos años llorando, tantos años sufriendo Por ti, por ti amor Qué triste es amar, no se ha correspondido Si o no Jaimito, aquí en la vida, aquí en la vida Tantos años llorando, tantos años sufriendo Por tu maldito amor me dejó sin compasión Tantos años llorando, tantos años sufriendo Y por tu maldito amor me dejó sin compasión ¡Chara! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Que suene ese requinto! Mi hermanito, Vidal Guamanigo, cierre El patrón Piquito, ¡Ajá! Y en el teclado se luce, sin veo que suene El maestro pirula ¡Ajá! ¡Rompe sus cueros en los timbales! Y un pacheco, como tú sabes hermano Y en el bajo electrónico Elvis Roslo, por Arequipa ¡Vamos ahora! Báilalón, gózalón, con Edwin de la Cruz Guamarín El blanquiñosito, el único solterito El más bueno de todos El más romántico